En una entrevista con artículo 66, la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, opinó que en una posible negociación con el dictador Daniel Ortega para que permita elecciones libres, lo único que se le podría ofrecer desde la oposición es garantía de seguridad para sus hijos y sus nietos para que tengan un espacio en este país. Familiares del preso político José Santos Sánchez, originario de la ciudad de Masaya, denunciaron amenazas telefónicas de parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los que les advierten que si siguen jodiendo al gobierno, los van a secuestrar. Este nuevo asedio se da porque nunca han dejado de exigir la libertad de su pariente, que desde noviembre del 2019 está encarcelado en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. La exconcejal de Sweetwater en Estados Unidos, Sofía Lacayo, se declaró culpable en una corte de Miami por mentir sobre su dirección domiciliar. Hace algunas semanas Lacayo cobró relevancia en Nicaragua tras iniciar una campaña en la que afirmó durante una entrevista con la periodista Lucía Pineda Ubau que el gobierno de Estados Unidos habría entregado 19 millones de dólares a la oposición nicaragüense después de la rebelión de abril del 2018, de cuyos fondos nunca mostró evidencias creíbles ni un detalle de la distribución de la supuesta millonada. Las declaraciones de Lacayo, sin embargo, sirvieron para la propaganda de la dictadura de Ortega que ha intentado socavar la imagen de los líderes opositores. La presidencia de Nicaragua nombró al ex subdirector general de la policía, Francisco Bautista Lara, como embajador de la República de Nicaragua ante la Santa Sede. Bautista asume en sustitución de Caruso y Empahuaga, quien permaneció en el puesto menos de dos meses. El ex policía se une a la lista de militares y mandos policiales retirados que han sido condecorados y puestos encargos públicos por el régimen sandinista. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Javier González.